En una revelación impactante, Maria Carey enfrentó la pérdida simultánea de su madre y su hermana. La diva del pop ha luchado con una relación materna marcada por una montaña rusa de emociones, desde orgullo hasta decepción, tal como lo detalla en su autobiografía The Meaning of Maria Carey. La cantante no solo compartió su éxito con su familia, sino también el peso de sentirse vista como un cajero automático. Los conflictos crecieron cuando su madre, Patricia Hickey, mostró celos por el éxito de Maria, Esta emoción dolorosa y compleja fue un desafío constante para la cantante. La violencia doméstica y un incidente en 2001, cuando Patricia llamó a la policía durante un ataque de nervios de Maria, solo añadieron tensión a su relación. Fuentes cercanas desmintieron que Maria fuera un peligro, atribuyendo el acto a los celos de su madre, según The Sun. A pesar de los desafíos, madre e hija colaboraron en un dueto navideño en 2010, demostrando que su conexión persistía. Maria incluso aseguró que su madre estaría cuidada en una residencia para ancianos con un costo mensual superior a 5.000 euros, reflejando una mezcla de responsabilidad y afecto. La relación de Maria con su hermana Allison fue aún más turbulenta, con acusaciones de drogas y abuso que culminaron en una demanda. En su libro, Maria relata cómo Allison la drogó a los 12 años, le ofreció cocaína y trató de venderla a un proxeneta, marcando su vida y música.